Día a Día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. 5 de noviembre, ya es el domingo 31 del tiempo ordinario. Nos acercamos hasta el Señor y escuchamos su palabra en San Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes, y los asientos de honor en las cinebogas. Les gustan que los saluden en las plazas, y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es sólo el padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. ¿Cómo no sentirse sacudido con las graves acusaciones de malaquías contra los sacerdotes, o con los discursos agresivos de Jesús contra quienes se han instalado en la cátedra? Indudablemente, las páginas de este domingo son fuertes, y requieren una gran valentía para asumirlas, aplicárnoslas, y aceptarlas con humildad. Lo más fácil es dejarlas en el pasado, aplicarlas a los demás, y nosotros pretender quedar invisibles, para seguir juzgando a los otros. Es cierto que malaquías abrara contra los sacerdotes, y que Cristo lo dice de los escribas y fariseos. Pero también es cierto, que no se está refiriendo sólo a ellos, sino que están denunciando también, la conducta de todos los discípulos, y muy en especial, de quienes tienen responsabilidades y autoridad. Se sirven de la problemática con ellos, para llamar la atención, sobre los graves peligros que representan esas actitudes, que se nos meten en nuestra mentalidad, e intentan desenmascarar a los modernos escribas y fariseos, que argumentando fidelidad, nos disimulamos detrás de las superficialidades y etiquetas, y escondemos los propios defectos y fallas, para seguir condenando a los demás. ¿Quién estará libre de estos pecados? ¿Quién no trata, consciente o inconscientemente, de ocultar sus errores? Todos hemos fallado. Cristo lo entiende y lo acepta con un corazón misericordioso. Lo que denuncia y condena es la falsedad e hipocresía. No importan tanto nuestras palabras o justificaciones. Cristo nos viene a decir que no importa mucho lo que digamos, que lo importante son nuestras acciones y nuestros frutos. La sociedad nos exige coherencia y signos visibles de credibilidad, que sean testimonio de vida, que manifiesten unidad en los creyentes, que hablen por sí mismos del compromiso con los pobres y pequeños, que sean reflejo del rostro de Jesús. Pero nosotros le hemos quitado el valor a las palabras y las hemos hecho huecas y vacías. ¿Cómo devolverle su valor? Las graves incongruencias de un país cristiano, que se hunde en la corrupción, en la violencia y la mentira, por sí solas nos desmienten. La separación entre la fe y la vida cotidiana es uno de los más graves errores que estamos cometiendo. Una máscara y una exigencia intolerable nos llevan a pretender que los demás hagan lo que nosotros no estamos haciendo. Se pretende superar la crisis económica cargando de impuestos y restricciones a quienes menos tienen. Se asumen programas solidarios para quedarse con las ganancias. Se reta a que los demás actúen con transparencia y honestidad y se esconden las verdaderas intenciones. El maestro, el padre de familia, el sacerdote buscan educar a los jóvenes en la transparencia y honestidad, pero no son capaces de sostener la verdad y aceptan sobornos, mordidas y componendas. En especial, Jesús se dirige a quienes tenemos alguna autoridad y exigimos que se cumplan las leyes, pero que después nos hacemos de la manga ancha para dejar pasar las infracciones a nuestra conveniencia. Muy fuertes suenan las acusaciones que lanza el profeta Malaquías en contra de los sacerdotes y nos tienen que tocar el corazón. Ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley y han anulado mi alianza. Este domingo nos podemos hacer la pregunta al revés de cómo nos la hacíamos el día de las misiones. ¿Alguien, por culpa nuestra, consciente o inconscientemente, se ha apartado de Dios? El Papa Francisco continuamente hace alusión a esta doble moralidad que defiende las apariencias más que la interioridad. La fama, el honor, mantos y coronas han seducido a todos los hombres y mujeres. También a quienes vivimos en la Iglesia nos seduce el deseo de aparecer y de ostentación. Pero Jesús es diferente. Para Él lo que importa es la persona, no los atuendos o apariencias. Él descubre a profundidad el corazón y mira más allá de los vestidos. Dios no viste a sus ministros a la moda ni con modistos famosos o firmas reconocidas. Por el contrario, su palabra siempre desnuda y como espada penetra hasta lo profundo del corazón. Despoja de máscaras y deja al descubierto las más escondidas intenciones. No podemos vivir de apariencia y por eso en este día Jesús exige que no utilicemos títulos o distinciones que opaquen el nombre de Dios. No quitemos a Dios de su lugar y nos pongamos nosotros asumiéndonos como padres, maestros, pastores o guías. Quienes deberíamos ser reflejo de su rostro pretendemos ocultarlo y ocupar su sitio. Nunca nadie debe predicarse a sí mismo sino manifestar el único y verdadero Dios. Filacterias y palabras no muestran el rostro de Dios sino lo oscurecen. Pablo nos muestra al verdadero servidor comparándose con una madre que estrecha en su regazo a los pequeños y que busca dar vida. Jesús nos ofrece el camino para ser verdaderamente grandes que el mayor entre ustedes sea el servidor. Es el camino y no tenemos otro. Cristo hoy también nos dice que el único camino para ser grandes es el servicio. Hoy contempla a su iglesia y le recuerda las mismas palabras que pronunciaba en aquellos tiempos. ¿Cómo lo estamos sirviendo? ¿Cómo nos mira Jesús a quienes somos sus seguidores y discípulos? Padre bueno, que en Jesús nos has enseñado que el servicio a los hermanos nos da la mayor felicidad. Concédenos que libres de ambiciones e hipocresías sigamos su ejemplo de amor y servicio. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!